Primero me dieron a las Y ahora me quieren parar Y yo no soy mono de alambre Recuerda que no puedo andar Y yo no soy cuantos ladrón Pero soy de bicho blanca Cuando consta la sierra De bicho carna colima Y un traigo entre cerca y cerca El agua que lleva mi vida Hay los gallos son finos Y las muchachas bonitas Y a los gastos de trabares Y en los santos de pistas Y yo soy una arena turna Que hay en el centro de tierra Y el pilva Además el viaje que bailar Caerán mucho de allá arriba Y el sacerdote Y el sacerdote Y el sacerdote Y el sacerdote Y el prison de Chinona Porque así lo sependenía Y mirar el fin O grande sacod Y no voy a ganar Dey la lisa No más vuelvo de Chicago, ya les pagaré esas culitas Con unos dedos traidores, tuve un fracaso en un bar También mi linda borrada, me trajo allá por su baño Yo soy tarasco efectivo, pronto les daré su pago Y vienen otras culpas a la vez, ni desluzando mis pistas Y yo soy un albe nocturnal, que aterriza en cualquier milpa A ver, va a ser de aquí caer, caerán muchos de allá de allá El correo tarasco compadre, cabrón, compadre Y la gente que está viendo los correos, que está chupando Y si nos sienta la buena compadre Los servicios son buenos a ustedes, a ver que sigan consumiendo por ahí compadre A ver por ahí compadre, por ahí, al ingeniero del audio por acá Si nos da un poquito monitor las trompetas y clarinete No se escucha nada por acá Si no es mucha la buena compadre